La fortuna en tus pies es el color de los trinitán. Obvare el daza en el bello brindaban a los pies ladrados de Dada Krishna. Obvare el daza en el bello brindaban a los pies ladrados de Dada Krishna. Obvare el daza en el bello brindaban a los pies ladrados de Dada Krishna. Obvare el daza en el bello brindaban a los pies ladrados de Dada Krishna. Carente, levante y sobrana ofensión, la herida que te da en la humanidad. Como la gozada de los hijos, tu vida es tu amor, tu vida. Como la gozada de protección, tus pies en otro amor, tu vida es tu amor, tu vida es tu amor, tu vida es tu amor, Amén. 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 Amén.